Pelón es sinónimo de villo, es sinónimo de su leanidad. Recuerdos, amigos y familia. Por cierto, hermano, ¿cómo conociste a Pablo? Negras y blancas. Cosas de la salsa y uno transcribió. Esas fueron las clases de nosotros, una vivencia. Compone la vida del gran maestro Héctor el Pelón Balbuena. Lo increíble que tenía el Mike Balbuena era esa capacidad de improvisar sobre este instrumento.